Hola, hola. Bienvenidos a Tita Evestay. Espero que pasemos un buen ratito. Pintas, pintazas hoy porque tenemos cositas para estrenar. Entonces, vamos a comenzar ya. Me acaba recién de picar a la puerta el cartero y me traía esta cajita. Y vamos a ver aquí, en vivo y en directo. Mentira que va a estar grabado. Pero vamos a ver de qué se trata. Amo a ver. Sephora, Sephora. Madre mía. A ver, para que me creáis. Yo este pedido lo hice ayer. Ayer. Por la mañana. No, mañana. Por la tarda, a la una y pico. Os subí un stories en Instagram. Madre mía. Y ya ha llegado. Sí. Estaba aprovechando un código de descuento. Y ya llegó. Y ya llegó. A ver. Lo primero. Viene aquí una muestresilla de aceite de Abeyli Rogel. No. De Yarlene París. Ya veremos qué tal. Viene una muestrescita de Jimmy Shaw Man. Man. Ahí está la muestrescita del aceite. A ver. Me pedí. Aquí está. Está muy bien. Había el concealer de Tarte Shape. Tan famoso de Tarte. Y traía. A ver. Es que exactamente no sé lo que traía. Porque yo vi que estaba en promoción. Y ya está. Así es que lo voy a abrir con vosotras aquí. Vale. Una máscara de pestañas. En versión mini. La vamos a estar probando ahora mismo. Y. Ah. Un labial. Un labialcito. Se ve tal que así. Y el tono. Un nude. Yo creo que es un nude. Se ve bastante, bastante bonito. Ahí está el tono. Lo vamos a estar poniendo a prueba. Voy a hacer un swatch. Ajá. No es un labial. Es un gloss. Ahí está. Un brillito ahí. Un brilli brilli para los labios. Nunca viene mal. Y el famoso concealer de Tarte. Y no sé qué tono me enviaron. Porque esto era pedir ahí a lo que tocara. Y es el 22N. Light Neutral. Espero, espero que esté bien. Y lo vamos a poner a prueba ahora también. Luego pedí también... Aquí está. ¡Oh, oh, oh! Vamos. La de años que está de moda en los mundos de las redes sociales. Y yo recién lo tengo. No quería pedirlo porque era carísimo y no, no me apetecía. Y es de Hourglass en Lighting Powder. Y vamos a ver qué tal. Qué tal. Si es tan... ¡Ay, es tan chocotito! ¡Madre mía! ¡Mira qué cosito más chocotito! ¡Ay, es tan chocotito! ¡Oh, hoy! ¡Hombre! Tiene su espejito. Y... ¡Ostras! Tiene pinta, ¿eh? Tiene buena, buena pinta. Lo vamos a estar probando ahora. A ver si es tan cierta su fama. A ver si la he liado y no era tan famoso. Y por último... ¡Oh, my God! De Charlotte Tilbury. Los Airbrush Flawless Finish. El Powder. ¡Oh, qué finalist! ¡Oh, y es otro bebé sote! ¡Mira, es otro bebito! ¿Y yo qué hago ahora? Porque probaremos, probaremos los dos. Sí, señor. Y venía de regalo de Tart también... Creo que era un blush. Sí. Esto ya se ve que es regalo, plastiquito, ahí, malechito. Pero es un blush muy, muy lindo, muy, muy natural. Ahí está el tono. Vale, vale. ¡Qué rápido! Estoy flipando en colores. Demasiado rápido. Sobre todo ahora que con todo esto de las promociones que hay y demás, pues yo pensaba que se iba a tardar la vida en llegar. Pero no. Vale. Y tenemos también por aquí una cajita de maquillaria. Les voy a enseñar las cositas que vienen aquí. Lo primero, unas toallitas limpiadoras de W7. Obviamente, obviamente, no las utilizo en la cara. Simplemente las pedí para limpiarme los swatch y esas cosas. Como ahora, por ejemplo, que la voy a estar necesitando. Así que voy a coger una. Y fue para eso. O sea, ni os la voy a recomendar ni nada. Porque esto para la carita... Nanay de la China. Huele rico. Vamos a ver. Yo solo para el swatch, así es que... Nada. A ver. Una cosa. Vamos a estar poniendo a prueba también hoy la base de maquillaje, la Serum Foundation de la marca The Ordinary. Que os la enseñé en otro haul. Pero aún no la ponemos a prueba. Así es que hoy es el día. La puse aquí en la cajita para que no se me olvidase. Tengo también de Revolution. Una brocha. Sí, muy bien. Muy suave. Hoy en día encontrar brochas que no sean suaves es bastante difícil. Pero bueno, ahí está la brochita. Es rectita. Está muy bien. La vamos a estar utilizando también. No creo, no creo. Pedí también dos cepillos de dientes. Son de niño. Para mi hija. De Yesub, de la marca Yesub, de las brochas, me pedí esta. Que es un pincel plano y estaba a dos euros con doce céntimos. Es este pincel plano que veis aquí. Dos euros con doce céntimos. Así viene también un pincelito de la marca W7. Y os lo voy a enseñar de cerca. Este estaba a un euro con noventa y nueve. Es un pincel así chiquito para las sombras. De W7 también. Este pincel que estaba a un euro noventa y nueve. Y que es este típico, tipiquísimo de lengua de gato, pequeñito. De la marca Bell. Polvos iluminadores Nude Secretal 01. Es el tono. Y a cuatro con setenta y cinco. También de la marca Bell. Este corrector en crema y poliogénico. De la línea Soft Creme. A cuatro euros con cuarenta y nueve. Y este es el tono 01 Light Peach. Y este es el tono 01 Light Peach. Ahí podéis ver los tonos. Desde arriba hacia abajo el tono 02. Al medio el tono 03. Y abajo del todo el tono 06. Y por último repito con los dos tonos que no... No, repito con uno de los tonos y con otro que quería probar. Que son los TINITY Precious Brow Pen de Essence. Que os los enseñé en otro haul. Estos delineadores para las cejas. Y tengo el tono 01 y el tono 02. Y estaban a dos euros con noventa y nueve. Y esto desde ya os digo que me encantaron. Que por eso es que repito y he pedido un tono extra. Porque se quedan ahí fijos, fijísimos. Y tienen la punta sumamente finita. No los voy a abrir porque ya tengo otro abierto. Y vamos a comenzar ya con la prueba de la base de maquillaje. Y los productitos que tenemos aquí. Como os dije. The Ordinary. De The Ordinary. Light Coverage. Serum Foundation. Vamos a ver que tal. El mío es el 2.1p. El tono medium. Como hacemos siempre. En un lado con brocha. Y en el otro lado con esponjita. Así. En ese orden lo vamos a hacer. A ver. El tono. Lo elegí sumamente, sumamente oscuro. El tono lo elegí muy, muy oscurito. Ahí lo podéis ver. Es bastante liquidita. ¿Vale? Y vamos a ver que tal. Bueno, si queda demasiado oscura ya. Ya la. ¡Uh! ¡Oh, my God! Muy oscura. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Súper oscura. Pero bueno. Aquí vinimos. ¿A qué? A aprobar, tita. A aprobar. Ponte la. Le elegiste más. Pues lo que tiene es pedir por internet los productos. Eso es lo que tiene. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok. Vamos a ver. Lo primero, obviamente, el tono no es el mío. No ahora en invierno. En verano sí que puede llegar a funcionarme, pero este no es mi tono. El medio demasiado oscurito. Se ve el corte aquí y siento inclusive que es, no sé, un pelín naranjito, ¿se ve? Sí, tiene un subtono naranja. Se me ve aquí el corte. No sé si lo vais a captar ahí en cámara, pero ahí está. Se asienta, eso sí, bastante rápido en la piel. Es cómoda, muy cómoda de llevar, eso sí, lo debo de reconocer. Los poros siguen ahí, igual que siempre. Está recién aplicada, por lo tanto, no puedo hablar demasiado de eso. Me gusta cómo queda la piel natural. No es luminosa, queda la piel bastante natural. Ahora, eso sí, es decir, es muy, muy ligerita, que eso a mí me encanta. No os va a cubrir imperfecciones para nada. Lo que va a hacer es emparejar el tono de la piel. No cubre imperfecciones, no. Están todas, todas mis imperfecciones ahí a la vista. La vamos a dejar ahí un rato actuando y ya veremos luego qué tal sigue funcionando. Vamos a continuar con los demás productos para ver qué tal. Vamos a continuar con el Tarte Shape tan famoso para las ojeras. Y así vamos a ver si arreglamos un pelín, que no me quede oscuro o demasiado claro. Es que, con la suerte, con lo bien que comenzamos hoy, no lo sé yo. A ver, este me va a quedar súper claro. Se supone que este producto con una gotita hay. Así es que yo voy a hacer caso y voy a ir a una gotita ahí de nada. Y lo voy a trabajar con el dedo porque no nos conocemos él y yo. Madre mía, madre mía, no sabéis vosotras. Bueno, ahí se está arreglando. Es que la base es demasiado, demasiado oscurita. No sé yo, este corrector sí para las ojeras, ¿eh? Es bastante sequito, la verdad. Cubre bastante bien. Y os lo digo, he puesto una gotita de nada, de nada. Aún me queda de la misma gotita, madre mía. Esto hace milagros. Se extiende. No puedo ponerlo en otro sitio, más que aquí, como para arreglar el tema del tono de la base. Que me quedó tan, tan oscurita. Vale. El corrector, sí. Tiene su fama porque sí, porque cubre, vamos, cubre la vida. Me puse una gotita, pero pequeñita, pequeñita aquí. Y con esa gotita me alcanzó y aún me queda un restito aquí en la mano. En una mitad de la cara voy a poner los polvos de Charlotte Tilbury. Y en la otra mitad los de Hourglass, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Para ello voy a utilizar una brocha suelta. Tengo dos brochas iguales. Una para cada lado del rostro. En el lado mío, derecho vuestro. Voy a utilizar un pelín de los polvos, son finitos, finitos. Los polvos de Charlotte Tilbury. Lado, a mi lado derecho, el izquierdo vuestro. Voy a utilizar un pelín de los de Hourglass. Ya os puedo decir primeras impresiones. Me han encantado porque son sumamente finos. Pero los de Charlotte Tilbury son muy finitos, no resecan la piel, pero dejan un efecto natural. Sin embargo, los de Hourglass también son muy finitos, pero dejan la piel con un efecto un pelín más luminoso. No sé si lo vais a poder captar, pero en este lado tengo un poquito más de luz que en este otro. Y no sé, yo elegiría estos, de hecho los voy a guardar estos, para las bases de maquillaje demasiado, demasiado a pollo frito, demasiado brillosas, luminosas. O también para el verano. Y estos, ah, estos me han encantado, la verdad. Los voy a cuidar como oro, porque me gusta que no apaguen la piel, para nada. Es que no la apagan. Tienen su fama por un buen motivo. Ahora el Blush de Tarte, que es un tono Exposite. ¿Qué tal? Un tono precioso, la verdad. Muy, muy natural, sumamente natural. ¿Cómo hubiese gastado yo los dinerillos en él? No, porque Sawyer también a prueba de Bell. Iluminador, el polvo iluminador. Vamos a ver qué tal. ¿Podéis ver allí el brillito que da? Muy, muy, muy sutil no es, la verdad. Lo veo muy, muy blanquecino. No, no sé. Vamos a ver el swatch. Swatch. Y si queréis saber si tiene purpurina, purpurina no tiene. No tiene, pero sí que tiene shimmer. Muy finito el shimmer que tiene, es bastante delicadito. Y la verdad es que a mí no me molesta que tenga ese shimmer tan pequeñito. Aún queda decir que yo soy más de iluminadores sutiles. Ahora a probar la máscara de pestañas de Tarte, la Maniator. Maniator. No creo que sea la gran, gran máscara ahora porque va a estar recién, recién abiertita. Pero vamos a ver, mirad. Tiene un cepillito de silicona. La primera es de estos cepillitos. ¿Qué tal? Voy a acercar para que veáis cómo deja las pestañas con una capa. Una primera aplicación y ahora vamos a la segunda. A ver qué tal. ¿Ves cómo queda con una segunda capa? No sé si es porque está recién abierta o qué pasa, pero siento que le falta más potencia a la máscara. Siento que me deja esas típicas patas de araña. Yo la verdad es que por el precio que debe tener esta máscara por la marca, no cambio mi I Love Extreme de Essence. Que me deja pestañas, pestañacas, por dos euros y pico. No llega a los tres euros. Y esta que debe estar cerca de los veinte, pues a ojos cerrados me quedo con esta. Hay que ser sincero y eso lo digo. Ahora porque venía de regalo, nada más que por eso. Estamos con Tarte, voy a aprovechar a probar el Maracuyá Juice Lip de Tarte. Que es el gloss que venía aquí. Bueno, es un hidratante de labios. Que no huele a maracuyá, ¿eh? Esto huele a coco. Sí, huele a coco. Un gloss labial. Un bálsamo labial. Espero que hidrate bien los morritos. Y eso. Y amores, ya está. Vamos a las impresiones. A ver qué pienso. Lo primero. La base de maquillaje. Lo primero, me quedó sumamente oscurita. Tendiendo al naranjita, que no me gustan. A ver si la aprovecho en el verano. A ver, a ver si me funciona en el verano. Porque lo que es ahora me quedó muy demasiado oscurita. Se nota el corte aquí. Pero me gusta la sensación en la piel. Eso sí. Me gusta, me gusta la sensación que deja de no llevar nada puesto. Es literal como que si no llevase nada. No llevase base de maquillaje. Se siente como cuando te aplicas una cremita. Un serum. Se absorbe. Como que se absorbiese. Pues nada. No transfiere. No deja sensación de base de maquillaje. Para nada. Yo creo que si hubiese cogido el tono correcto. Me hubiese gustado muchísimo. Muchísimo. Porque esto está a 6 euros. 6 euros creo que estaba. Os lo dejé en algún video anterior. Donde os enseñé un haul de estos productos. Y ahí venía este que no lo había probado. Pero en cuanto a cómo funciona en la piel. Sí que me gusta. Es el tono el problema. Pero en cuanto a cómo funciona. Sí. Ahora. Si tú buscas una base de maquillaje que te dé cobertura. Esta no es. Porque no te va a dar cobertura. Simplemente te va a emparejar el tono de la piel. Te la va a dejar con... Ahí con un tonito natural. Ya está. No hace más. Se siente muy muy natural. Y empareja el tono de la piel. Es todo lo que consigues con esta base. A mí. A mí personalmente. Me gusta ese resultado. Me gusta para una piel mayor. Que si tengo que cubrir imperfecciones. Prefiero realizarlo antes con un corrector. Y ya está. Ahora yo no me he hecho nada. Porque yo no soy de corregir imperfecciones. Ni nada por el estilo. Me gusta ir así con la piel más bien al natural. Y las veces que me maquillo. Es cuando tengo que ir a alguna reunión. Algo importante. Ya está. Bases de maquillaje muy muy naturales. El corrector de Tarte. Me ha gustado. La verdad es que sí que me ha gustado. Como lo apliqué con los dedos. Una mínima. Una mínima cantidad. La verdad es que no me ha hecho pliegues. Para nada. Está bastante bien la zona. No me la ha deshidratado tampoco. Pero tomad en cuenta. Que si vosotras me seguís en el canal de Estética. Yo siempre estoy hidratando la piel. Siempre la estoy cuidando. Entonces. Eso también cuenta. A la hora de utilizar un corrector muy sequito. Que este tiene fama de ser un corrector bastante bastante sequito. En mi caso apliqué lo justito y perfecto. Me ha gustado muchísimo. Tomad en cuenta. Que hay que tener la piel muy bien preparada. Muy bien hidratadita. Pero me gusta. Me encanta. Yo creo que esto te dura. Vamos. La vida. La vida misma. Es que es una gotita de nada. Lo que necesitas. La pestaña ya os dije. O sea. No. No. Me ha dejado ahí. Qué difícil. Me ha dejado como unas patitas de araña. Pero. Tampoco es que me las haya bajado. No tengo ese problema. Pero sí tengo que elegir una. Definitivamente. La de Essence. La I Love Extreme. Que las enseño siempre. Por la diferencia entre el precio. Y como deja las pestañas. Definitivamente la otra. Esta no. Yo no me gasto los dinerillos en esta. No. Eluminador de Belle. Se ve bastante. Bastante bonito. Esto es. Muy potente. Para lo que a mí me gusta utilizar de iluminadores. A pesar de que me gusta utilizar la piel. Luminosa. Pues. No con los iluminadores. Sino que prefiero que sea mucho más luminosa. Una base de maquillaje. A el iluminador. Este en sí. Es que puede ser también. También. Voy a ser sincera. Puede ser también. Que el tono este. De esta base de maquillaje. De The Ordinary. No le haga juicio al iluminador. Lo voy a seguir utilizando con una base normal. De mi tono. De mi tono. A eso me refiero con normal. Mi tono de piel. Porque aquí resalta demasiado. Y no se ve lindo. Sobre este color de base de maquillaje. Le vamos a dar más oportunidades. Los productos. En polvo. Charlotte Tilbury. Ya os dije. Para el verano. Es muy finito. La verdad es que sí es muy finito. No llega a matificar la piel. Pero el de Hourglass. Le aporta luminosidad. Los dos muy finitos. Pero este no matifica. Lo deja muy natural. Y este. Le aporta luminosidad. O sea que ahí tenéis dos opciones. Natural. Luminosidad. Vosotras. Elegís. Estaré utilizando las brochas. Los delineadores. Y demás. Porque como hoy utilicé. Este. Bálsamo labial. De Tarte. No tengo mucho que decir de él. Queda bastante bonito. Pero. Como os dije. O sea. Porque venía de regalo. Yo. Y ahí estarían todas las cositas. Ya probadas. Os dejaré. Por supuesto. Los enlaces. Aquí abajo. En la cajita. De información. Que ahora sí ya. Me lo he pensado muy bien. Los primeros días. No dejé los enlaces. Soy un desastre. Porque claro. Dos canales. Es. Organizarse la mente. Muy bien. Y por cierto. Os debo unas disculpas. Os dije que iba a subir un blog. Que les iba a llevar conmigo. A algo importante. Que iba a hacer en la semana. Pero. No fui capaz. No. No fui capaz. Os voy a decir. Que era llevarles al hospital conmigo. Eso es precisamente lo que iba a hacer. Les iba a contar de paso. Un tema de salud. Pero. Ya que me anime. Y tenga los resultados. Ya les contaré. Mejor. Me tengo que animar primero. Para contarles. No. 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 No es nada malo. No. Bueno. Los temas de salud. Nunca son buenos. Pero. Tiene solución. Todo tiene solución. Menos la muerte. Bueno. Ya. Ya les contaré. Ya. Ya les contaré. Ya vendré con ese tema. Y. Nada. Que espero que hayan pasado un buen ratito. Con la tita. Y ya nos veremos. En un siguiente video. Bye. Bye. Bye.